¡Mirá! ¡Mirá qué malo! ¡Mirá qué malo esta acordeón! ¡Cómo se prende! ¡Uh! ¡Y fue! ¡Cayeron pastillas de fuego! ¡Como si desde el cielo, la pastilla del fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Y fue! ¡Cayeron pastillas de fuego! ¡Como si desde el cielo, la pastilla del fuego! ¡Ya partillas son losướcos! ¡Hoo ノ! ¡Como si había sendido la pastilla del fuego! ¡Hoo! ¡Como si desde el cielo! ¡Hoo! ¡Fao! 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 ¡Form! Mirá, mirá que malo Mirá que malo esta corpión, como se prende Fue, cayeron pastillas de fuego Como si desde el cielo, la pastilla del suelo ¡Fuelo, vuelo, 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 vuelo ¡Fuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo, 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 vuelo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!